El gobernador constitucional del estado de Senado, el licenciado Mario López Valdés. El gobernador constitucional del estado de Senado, el licenciado Mario López Valdés. El gobernador constitucional del estado de Senado, el licenciado Mario López Valdés. El gobernador constitucional del estado de Senado, el licenciado Mario López Valdés. El gobernador constitucional del estado de Senado, el licenciado Mario López Valdés. El gobernador constitucional del estado de Senado, el licenciado Mario López Valdés.